El alcalde de Orihuela, Emilio Vascuñana, y el concejal de Agricultura, Víctor Valverde, han mantenido hoy una reunión con el nuevo presidente de Asaja, Alicante, el oriolano José Vicente Andreu. El motivo ha sido abordar todas las necesidades del sector. En el encuentro, el ayuntamiento se ha comprometido a defender el sector agroalimentario y se ha hablado de asuntos que afectan al mismo, como los seguros agrarios, los precios fijos de origen, las plagas, el trasvase y el plan para las desaladoras del Gobierno de España. Emilio Vascuñana, como alcalde de la ciudad, ha dejado clara la intención del ayuntamiento de reclamar todas las necesidades agroalimentarias de la comarca. No podemos dejar de reivindicar, dejar de reclamar que se atiendan las grandes necesidades que tenemos y, sobre todo, la gran necesidad que tenemos de respeto y de atender lo que es nuestro medio de vida de muchos siglos. Atender nuestras necesidades de agua, evidentemente, es algo que no podemos dejar pasar, es algo que tenemos que seguir pidiéndole a nuestros representantes en la Generalitat Valenciana. Tanto el concejal de Agricultura, Víctor Valverde, como el presidente de Asaja, José Vicente Andreu, han recordado que el agroalimentario es un sector clave para la comarca. Es un sector clave en nuestra comarca que genera muchísimos puestos de trabajo, que aporta al PIB de la provincia, de la comunidad y de España una gran importante, mucho dinero y, por supuesto, que vamos a seguir peleando por estos problemas que se vayan a solucionar. La agricultura de la Vega Baja, de Orihuela, es sin duda la más importante de la provincia de Alicante. Somos punteros en muchos aspectos y trabajaremos por ella en los próximos años.